El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaras, salvajes, mentiras, paliados, entre los cuales también estábamos nosotros. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno democrático de Isabel Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de toda nuestra historia. En lo político, el Estado dirigió un aparato clandestino de represión y muerte para restituir la autoridad patronal y desarticular la organización sindical. Se apresó a numerosos dirigentes, cientos de militantes y delegados de base fueron detenidos en campos de concentración y posteriormente desaparecidos. El modelo liberal conservador solo podía implementarse mediante la represión del movimiento obrero. En diciembre del 76 lo secuestraron a uno de los mejores dirigentes que tuvo este país, los empleados de farmacia, Jorge Di Pascuali. Lo secuestraron a un ex secretario general de municipales también y después secuestraron en febrero a Oscar Smith, secretario general de Luz y Fuerza. Ninguno de ellos volvió a aparecer con vida. Todos son desaparecidos al día de la fecha. El golpe del 76 hay que definirlo contextualmente y conceptualmente como corresponde. Fue un golpe cívico-militar. Esto es un primer análisis. Lo que había era una necesidad de ciertos poderes económicos que en aquel momento estaban representados porque se llamaba la Trilateral, que es una organización que funda Rockefeller, para imponer un modelo que encuentra en el liberalismo económico su forma de expresión. El aparato del terror del Estado, del terrorismo de Estado era tan grande que se vieron diezmadas todas las voluntades políticas a men de que algunos sectores o algunos compañeros todavía siguiéramos reuniéndonos en algunos lugares casi clandestinos para ver cómo se empezaba a trabajar en la recuperación de un gobierno democrático. Cuando fue el golpe militar yo tenía 11 años. Mi viejo era dirigente ferroviario y era presidente de la Ola Social de la Unión Ferroviaria. Fue detenido en el despacho. Sus amigos me cuentan que a mi viejo le dicen dos o tres días antes que iba a estar el golpe militar, sin embargo el 24 va a su despacho porque dice que tenía que ir a proteger a sus compañeros, a sus secretarias, sabiendo que ya el golpe estaba, va igual. Y cuenta que entra un coronel con cuatro o cinco soldados armados, con una ametralladora, le dice que va a hacer ese cargo de su puesto y se lo lleva. Los militares instalan un nuevo modelo económico que reemplazará el basado en la producción industrial y al protagonismo de los sindicatos. Modificaron toda la ley de contrato de trabajo del peronismo, sancionada el 20 de septiembre de 1974, y para dar un dato que refleja bien qué pasó, de los 302 artículos hicieron desaparecer 27, los derogaron, y mutilaron 99, es decir, modificaron 99, todos en contra del trabajador. La sequeta estaba prohibida, los sindicatos estaban intervenidos, los trabajadores no tenían posibilidad orgánica e institucional de organizarse y se organizaban como podían. Comenzaron a aparecer dirigentes de segunda línea, tercera línea, de gremios más chicos. Nos citábamos entre los dirigentes, sindicatos claves en ese tiempo, uno fue el sindicato de sanidad, otro fue el sindicato de peluqueros, algunos dirigentes de gremios importantes, como Metalúrgicos, de segunda línea, de textiles, participaban en las reuniones. Tuvimos que tener mucho cuidado en esa fecha, porque cuando llegábamos al sindicato para las reuniones nos encontrábamos con que estaba tomada toda la manzana por el ejército. Bueno, fue un trabajo realmente titánico. Cambió las condiciones socioeconómicas, entró el país en un proceso de sustitución de producción nacional por producción extranjera, donde Martí Medeo fue el gran gestor de ese plan que desestructuró todo lo que significó el estado de bienestar que había generado el peronismo de 45 a 55. En lo económico se promovió la desindustrialización del país, la caída del salario real y la especulación financiera. En marzo de 1977 se crea la Comisión de los 25, formada por sindicatos que no habían sido intervenidos por la dictadura. El 27 de abril de 1979, el Consejo Directivo de los 25 convoca a la primera huelga general contra la dictadura. En la misma se reclamaba por la restitución del poder adquisitivo de los salarios y la plena vigencia de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Hay dirigentes del 27 de abril que nos pedían de 3 a 10 años de cárcel y ellos se bancaron. Seguimos manteniendo la huelga y esos dirigentes, porque la mayoría, prácticamente 4 han fallecido, que fueron Enrique Misco del Vestido, que tenía y si nos aguantábamos la represión en la cárcel de Casero, porque cada dos porteros nos acaban y nos pegaban. Demetrio Lorenzo de la Alimentación, ellos eran ya muy grandes, tenían 62 años, uno le faltaba un riñón y Demetrio Lorenzo tenía 60 años y tenía una diabetes galopante. También Raúl Raviti, que también tenía diabetes de la Unión Ferroviaria. El otro Roberto García de Taxis, un dirigente brillante que nunca se le callaba a los militares, se les plantaba y aunque lo amenazaban, sean coroneles, generales, almirantes, les contestaba. Y el otro José Luis Castillo de Conductores Navales, que junto conmigo somos los dos sobrevivientes de toda la historia de los 25. El paro fue declarado ilegal, pero se hizo igual en forma clandestina. Se encarceló a todos los dirigentes que formaban parte del grupo de los 25. Era una agrupación de varios sindicatos, de varias cabezas de secretarios generales, que en ese momento muchos no tenían los gremios, pero los manejaban igual por los perros. Entre ellos estaba Ricardo Pérez, de Camioneros, estaba Rodríguez de Mata, de Igón del Tabaco. El día 23 se nos citó al Ministerio de Trabajo, en la calle Julio Arroca, se nos pasó después a la calle Moreno, a las 10 de la noche oscurecieron todas las manzanas que daban en Moreno y piedras, se apagaron todas las luces, trajeron los famosos falcons de coordinación federal, los subieron a las veredas, y en la puerta nos metían a nosotros, a los dirigentes, nos metían adentro de los falcons y nos llevaban a todos a coordinación federal. De coordinación federal después pasamos a la cárcel de Caseros, que hoy la han derrumbado. Fue la Comisión Nacional de los 25, los trabajadores, los que inauguramos esa cárcel, después nos sacaron de ahí, nos trasladaron a la llamada a la U16, la Caseros Vieja, y empezaron a traer a chicos que los acusaban de guerrilleros a esa cárcel. Y fue un paro que fue muy, lo captaron mucho los trabajadores, fue alrededor del 70%. Ahí en donde todos se asustaron, los gobiernos militares se asustaron, fueron presos e inauguraron la cárcel de Caseros, la parte nueva, la inauguraron ahí. Utilizando el recurso de la huelga general y de la movilización popular en las calles, el sindicalismo combatió sistemática y organizadamente a la dictadura. El derecho constitucional de huelga se había convertido en un delito del derecho penal. O sea, la magnitud de las lesiones fueron enormes. Sobre la base de los sindicatos combativos nucleados en el grupo de los 25, el 12 de diciembre de 1981, fue elegido Saúl Ubaldini como secretario general de la denominada CGT Brasil. Además, desafió abiertamente a la legislación represiva vigente al recomponer clandestinamente la sigla de la CGT, prohibida por la ley 22.105. Hubo una reunión en cerveceros entre alrededor de 20 y pico de gremios y de ahí salió Saúl Ubaldini y salió secretario general. Funcionaba en la calle Brasil Isai Peña. Ubaldini se convertirá en un líder sindical carismático con un discurso contestatario y fundamentado en la doctrina social de la iglesia con posturas nacionalistas que evocaban al peronismo de los primeros tiempos. En ese momento la CGT y la representación de los trabajadores tenía dos orientaciones, una de ellas que era la CGT Brasil que estaba posteriormente comandada por el compañero Saúl Ubaldini que era un dirigente casi desconocido para el sector gremial pero que en verdad supo interpretar en aquel momento con una fuerza que a muchos de nosotros nos asombró un reclamo tanto del sector de los trabajadores como del sector político. Ya se empezó a crear lo que fue después la CGT Brasil porque nos unificamos ya no éramos solamente 25 gremios sino muchísimos más gremios para los más combativos nuestros candidatos era Hugo Curto hoy intendente del 3 de febrero que era uno de los dirigentes que no estaba preso de la Unión Obrera Metalúrgica. Por otro lado otro sector del movimiento obrero planteaba que fuera el secretario general de la nueva CGT Fernando Donaire del gremio papelero y bueno en esa discusión terminamos arreglando de que fuera una persona más joven que era Saúl Ubaldini que era secretario administrativo de un sindicato chico cervecero como no era el nuestro. Esta es una frase que le voy a robar a mi amigo Omar él dice que hay dirigentes sindicales y hay líderes Saúl Ubaldini fue un líder sindical un hombre que luchó en la dictadura en la resistencia que también tuvo un papel protagónico en el periodo democrático un hombre honesto noble honrado fiel a sus principios a sus convicciones un orgullo para para el movimiento obrero que es recordado con con mucho respeto por todos los dirigentes sindicales que hoy tenemos alguna grado de responsabilidad dentro del movimiento obrero Saúl fue de esos pocos hombres en el movimiento sindical a través de sus 82 años de historia que trascendió los propios límites gremiales que se convirtió en una referencia política y social a nivel nacional fruto y producto obviamente de sus convicciones de su coherencia de su capacidad de lucha pero creo que Saúl Ubaldini tenía claro el rol que cumplía el movimiento obrero en un país con independencia económica con soberanía política el 29 de marzo de 1981 el general Roberto Viola sucedió a Videla en el ejercicio de la presidencia con índices de desempleo y subocupación creciendo en forma vertiginosa salarios en franco deterioro y miles de cesantías en el sector fabril en julio de 1981 la CGT lanzó la segunda huelga general contra el gobierno militar el nuevo éxito de la CGT Brasil impulsó a sus dirigentes a profundizar la acción política de oposición a la dictadura pero desplazándose del espacio puramente sindical a otros ámbitos de la sociedad civil como la multipartidaria el empresariado los estudiantes y especialmente la iglesia católica así el 7 de noviembre de 1981 unas 10.000 personas se concentraron en el templo de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers donde se ofició una misa al aire libre lo hicieron convocados por la CGT para pedir por paz pan y trabajo en esa misa se corean por primera vez consignas en contra de la dictadura militar este episodio catapultó al movimiento obrero como eje de la protesta nacional encolumnando tras sus consignas a vastos sectores de la población en noviembre del 81 me recuerdo que fue por paz pan y trabajo y se juntó un montón de gente que fueron de trabajadores y gente mismo que iban a la iglesia se juntaron para reclamar por la democracia y por el trabajo en noviembre de ese año renuncia a Viola y asume el poder el general Leopoldo Fortunato Galtieri la partida de defunción para el régimen militar más sanguinario y represor que tuvo la Argentina en toda su historia se firmó a lo largo de 1982 el protagonismo principal fue de los trabajadores y de los dirigentes sindicales enrolados en la CGT Brasil el hartazgo el creerse que tenían una cierta autonomía independencia y demás y la imposibilidad de sostener un régimen autoritario durante mucho tiempo porque cuesta mucho porque significa tener fuerzas armadas permanentemente en la calle eso significa imaginate comida nafta uniformes aviones revoloteando te impiden el desarrollo de las fuerzas sociales todo eso confluyó en que la gente se hartara y se movilizara tal cual somos los argentinos de salir a la calle de movilizarnos de juntarnos de cantar de tener consigna y fue socavando las bases de ese régimen que era ilegal e ilegítimo a mediados de febrero de 1982 la CGT dio un nuevo paso en su estrategia de enfrentamiento con la dictadura decidió desarrollar un plan de movilización en demanda de mejoras para los trabajadores y contra la política económica liberal conservadora con este objetivo el 30 de marzo se realiza una amplia convocatoria a la plaza de mayo que fue cercada por la policía para evitar la protesta tal vez el pico culminante de este proceso previo a la extinción de la dictadura militar fue el 30 de marzo de 1982 fueron atacados manifestantes en tribunales y se impidió el arribo de una columna obrera que pretendía cruzar el riachuelo durante seis horas el centro porteño fue escenario del enfrentamiento entre los trabajadores y la policía la movilización cesó a la medianoche y se registraron cerca de dos mil detenidos el 30 de marzo de 1982 se hace una concentración en plaza de mayo con una persecución y una represión policial feroz tremenda tremenda con muchos heridos inclusive el que habla perseguidos por la policía como como solía ser como diría Mafalda con el palito de abordar ideas una gran convocatoria en la plaza de mayo a la que muchos de nosotros fuimos y estuvimos y fuimos sujetos de una enorme represión yo recuerdo haber estado muy cerca de la pirámide cuando comenzó la represión la verdad que hubo golpes hubo compañeros heridos que ni siquiera fueron reflejados en la prensa ese día fui a la marcha con un grupo de compañeros de la juventud peronista de 3 de febrero ya militaba desde muy chico mi viejo había había fundado la primera unidad básica en la época de la dictadura militar que todavía está abierta que fue en febrero del 81 el Ateneo Juan Domingo Perón y me encontré después con mi papá en la 9 de julio recuerdo la represión los disturbios los gases en uno de los gases nos quedamos encerrado un grupo de compañeros entre ellos mi papá me acuerdo que estaba Raviti Gualdini y otros dirigentes de primera línea el viejo me dice corré corré andate corré me puedo escapar y bueno el viejo se queda después yo llego a mi casa me entero que el viejo con otros dirigentes caen presos y para mí fue un momento un momento muy emotivo en mi vida personal y en mi vida política compartir una experiencia de esa naturaleza al lado de un referente político que encima es tu papá y poder hacerlo junto a él realmente es algo que no me lo voy a olvidar nunca de ahí salieron un montón de compañeros alrededor de mil de ahí de Brasil y salían de varios lugares de trabajo que no pudimos nosotros por lo menos no pudimos llegar nos paró la policía la montada en Diagonal Norte y no pudimos llegar a Plaza de Mayo y ahí fueron presos varios y fueron a la comisaría segunda entre ellos fue sobre Gualdini fue a Ricardo Pérez fue Digón pasaron muy rápidamente a Villa de Boto a nosotros a otros a Saúl Gualdini a Ricardo Pérez de Camioneros a Fernando Donaire de Papeleros muchos otros dirigentes fueron detenidos en las comisarías las comisarías del centro por lo general algo que yo no voy a olvidarme nunca yo estaba detenido en la comisaría Octava una comisaría donde se torturó mucha gente frente acá de la capital federal frente al hospital Ramón Mejía y ahí me di cuenta que los oficiales y los agentes que venían de reprimir y cuando entraban a la comisaría hablaban con algunos con los más conocidos con algunos de nosotros y llamativamente venían un tono pacífico y preocupado porque la gente se resistía no solamente los que participaban de la de la marcha que eran yo diría que fueron miles desde jóvenes tanto estudiantes como trabajadores ahí veíamos que estaba en su final la dictadura a pesar del cercamiento y la represión la respuesta ciudadana a la convocatoria de la CGT fue masiva y conmovedora el pueblo argentino comenzaba a despertarse de la larga noche dictatorial conducido por un movimiento obrero que estuvo a la vanguardia de la recuperación democrática ahí empezó a morir el país de la represión y a renacer de sus cenizas el proyecto democrático soñado por generaciones fue infernal la cantidad de gente que había en la calle pero lo que más se vio fue la gente de los balcones de las oficinas aplaudiendo a la gente que se movilizaba en contra la dictadura más allá de la represión la movilización del 30 de marzo ejemplificó cómo el movimiento obrero se constituyó en el motor de la resistencia antidictatorial impulsando a otros sectores sociales tanto a la lucha como a medidas de fuerza conjuntas el paro del 30 constituyó una expresión multitudinaria de oposición al régimen militar el proceso de resistencia obrera que comenzó con el golpe y tuvo su clímax con la movilización de marzo de 1982 representó la base material de la derrota de la dictadura y la conquista de la democracia pero creo que si se puede tomar como uno de los albores de la recuperación democrática que en paralelo también en aquel momento todos los sectores políticos habían decidido reunirse para empezar a conformar la multipartidaria que era un ámbito de acción política de reclamo en la recuperación de la democracia y esa expresión fue previa fíjense a lo que pasó con Malvinas o sea como mostrar dos caras de una moneda es decir los trabajadores defendiendo su derecho el estado de derecho y la dictadura militar pensando que la invasión es decir tratar de recuperar las Malvinas con una guerra improvisada lo que todos conocemos no quiero abundar en estos detalles podría compulgar todo el genocidio que se cometió a partir de marzo de 1936 y ese esa fecha 30 de marzo de 1982 por supuesto queda registrada en lo más profundo de los anales de las luchas sociales en nuestro país y esas luchas sociales siempre siguen vigentes más allá de los gobiernos más allá de los gobiernos que existan el movimiento sindical siempre va procurando continuar con las reivindicaciones recuperación de derechos y no termina ni en una victoria ni en una derrota continúa creo que el sindicalismo fue orgánicamente la institución más importante que tuvo este país en defensa de los derechos democráticos de los trabajadores y de la ciudadanía yo quiero reconocer no solamente la lucha del pueblo argentino la participación en la huelga del 27 de abril en las marchas sino también el apoyo que tuvimos de los sindicatos y las centrales de trabajadores de todo el mundo hacia la central de trabajadores acá era la CGT Brasil en ese momento y una vez más la clase trabajadora demostraba como lo sigue haciendo como lo hizo a través de la historia que siempre fue la primera en reaccionar frente a procesos de esta característica máxima y de la famosa que no suda dictadura bueno fueron momentos muy difíciles donde lógicamente los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos la CGT no solamente intervenida sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral compañeros perseguidos compañeros muertos compañeros desaparecidos compañeros que tuvieron que emigrar y lógicamente los cuadros de segunda línea de aquel entonces fue los que nos tuvieron que ir buscando todo aquello que hiciera a demostrar que el sindicalismo aún con la dictadura seguía firme la CGT Brasil ahí la gente los militares el gobierno pensaban que uno tenía montado una cosa extraordinaria y había un escritorio y un teléfono nada más con eso se hizo todo para que venga la democracia de vuelta con un teléfono increíble con un teléfono con un teléfono con un teléfono con un teléfono